bienvenidos a un nuevo vídeo de finanzas personales en este vídeo veremos un ejemplo que nos hará reflexionar sobre la importancia del ahorro y fundamentalmente el ahorro que hemos creado para el fondo de emergencia has pensado o has analizado qué sucedería si dejaras de percibir tus ingresos regulares por causas imprevistas como el despido nos despiden de nuestro puesto de trabajo nos quedamos desempleados y dejamos de percibir nuestro salario o tenemos un negocio y tenemos que cerrarlo cierre del negocio o todos aquellos ingresos extras que percibíamos por ejemplo ayudas o remesas familiares e ingresos de un piso que tenemos en propiedad y lo alquilamos pues estos ingresos los dejamos de percibir u otras causas qué hacer en esta situación tengo dinero ahorrado para esto cuento con un fondo de emergencia pues vamos a verlo en un ejemplo cuántos meses podrías cubrir tus gastos si surge un imprevisto para esta situación realicemos el siguiente ejercicio anota en un papel los siguientes datos total de tus ingresos mensuales es decir todos los ingresos que percibo como salario ingresos por alquiler remesas familiares ingresos de la seguridad social total de tus ingresos anotaremos también el total que tenemos en la cuenta de ahorro para emergencias ahorro para emergencias es válido aclarar que para este ejemplo no podremos utilizar si tenemos imaginemos un depósito a plazo fijo en una entidad bancaria no podremos utilizar esa cifra pues por lo general esto estos productos nos exigen que mantengamos el dinero hasta el final del plazo que hemos contratado por lo tanto no tendremos disponibilidad de ese dinero y anotaremos además el total de nuestros gastos total de gastos aproximados del mes también es válido aclarar que el total de ingresos o el ahorro para emergencias podría ser cero puede que no tengamos ingresos en estos momentos o que no hayamos ahorrado no que no tengamos un ahorro para emergencias en todo caso después de haber anotado estas cifras pues realizaremos la siguiente operación matemática ingresos más ahorro más ahorro entre gastos totales vamos a verlo en cifras imaginemos que el total de ingresos es de 1200 euros el total del ahorro es de 1000 euros y el total de gastos mensuales aproximados es de 1100 euros cuando realizo la operación matemática obtengo como resultado 2 y que representa este resultado este resultado representará la cantidad de meses que podría cubrir los gastos si dejara de percibir los ingresos y reflexiona ¿esperabas este resultado? ¿cómo te hace sentir este resultado? si el resultado te inquieta te plantearás algo para remediar esta situación recordemos que en videos anteriores comentamos que un resultado ideal sería que podríamos cubrir entre 3 y 6 meses por lo que el resultado obtenido en este ejemplo no es un caso ideal la finalidad de este ejercicio no es que te aterrorices no es que te atemorices todo lo contrario es que te motives y comiences a accionar desde hoy mismo para que puedas mejorar tu situación personal y tu situación familiar crea un fondo para emergencias ahorra si quieres aprender más no dejes de ver nuestros videos y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este y otros videos con tus amigos